Cómo quitar las manchas de la cara. En este vídeo voy a mostrarte una receta increíble, 100% efectiva, real para quitar tus manchas de la cara, para quitar tus manchas de sol, para quitar tus manchas por paño, para quitar tus manchas por melasma, manchas de embarazo, como también te voy a estar mostrando los ingredientes, te voy a estar mostrando cómo prepararla, cómo aplicarla, cómo usarla, su conservación. Esta receta es otro desafío por 7 días, beneficios y resultados. Hola gente linda de Skincare, sean bienvenidos a todos a un vídeo más aquí en este canal de cuidados para la piel. Para quien no me conoce, yo tengo manchas de melasma, manchas por el sol, manchas de paño y propensa a sufrir cualquier mancha de la cara. Aquí en este vídeo les voy a dejar mi historia real, vayan y echenle un vistazo, también les voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo, desde el comienzo hasta el final. Para las personas que tenemos manchas, ustedes saben que siempre tenemos que andar protegiendo, cuidando nuestra cara, cuidando nuestro rostro, cuidando nuestra piel, usando siempre protector solar. Como ya les he comentado en otros vídeos, por aquí les voy a dejar también la capa del otro vídeo, donde yo comparto una receta efectiva y poderosa para todos ustedes, para quitar las manchas de melasma, las manchas por el sol, para quitar las manchas de la cara. Hay muchas personas que han comentado esta receta, si tuvieron resultados o no, que es la papa, que es la batata, entonces yo decidí hacer una receta más fuerte, efectiva, para tener resultados acelerados y lo más rápido posible. No es eso lo que ustedes quieren, ¿verdad? Y es por ese motivo que yo decidí hacer un segundo vídeo, mezclando todos estos ingredientes para tener excelentes resultados en este reto de 7 días. Para las personas que tenemos manchas, ustedes saben que todos los días nosotros tenemos que andar cuidando de nuestra mancha, ya que en el día a día tenemos descuido. Y yo realmente tengo descuido todos los días aquí con las luces en frente de mi rostro, porque ya lanzan las luces UV que ya son realmente agresivos para mi piel, porque de aquí a poco ya esta piel, estas manchas se van oscureciendo, así que vamos a hacer rapidísimo esta receta, ya yo estoy lista para aplicarla, estoy con mi rostro limpio. Prométame usted que lo va a hacer al pie de la letra, así como voy a explicar en este vídeo. Voy a estar usando la famosa batata, ustedes se acuerdan de este tubérculo, ¿verdad, chicas y chicos? Sí, este es un tubérculo, se llama papa, solo que en algunos países nosotros la llamamos como batata, o de repente si usted le llama de otra manera, escríbanme aquí en los comentarios, porque esta es una papa. Y así que nosotros vamos a hacer esta receta usando este famoso ingrediente increíble para aclarar las manchas de la cara. Otros ingredientes, así que atención con esta receta, porque voy a estar preparando esta noche. Al final del vídeo les voy a hacer una demostración de aplicación, cómo ustedes van a aplicar en su piel, pero esta receta ustedes la van a aplicar solamente en la zona de la mancha. No sé si ustedes pueden ver aquí, me voy a acercar un poquito. Yo tengo las manchitas aquí en mi rostro, así que vamos a hacer una aplicación diferente. Para las personas que están llegando ahora, sean todos bienvenidos a este canal. Los invito a todos que le echen un vistazo a todos mis vídeos, porque en este canal estoy compartiendo todas las semanas recetitas increíbles para aclarar las manchas, rejuvenecer el rostro, la piel, muchas recetas más para el cuidado de su piel. Te invito a ser parte de este canal, ya suscríbase. No se olvide de presionar la campanita, porque así usted estará recibiendo todas las notificaciones que yo obtuve, le estará enviando a sus móviles. Atenta, porque vamos a comenzar. Ya, ya. Vamos a comenzar lavando esta batata, esta papa y la vamos a pelar. Voy a empezar a rayarla. Voy a comenzar a usar los tres ingredientes. Voy a rayar solamente la mitad, pero si quieres hacer una mascarilla más grande, puedes optar por hacer toda la papa, así que esta mitad va a ser suficiente para mí. Esta es toda la batata rayada, papa rayada, así que vamos a extraer el jugo. Voy a pasar para un lado y voy a utilizar un colador. También puedes conseguirla cuando la estés rayando. También puedes extraerla con una telita o vendagasa o una media, así como yo lo enseñé en el primer vídeo. Así que ahora que hemos terminado con la papa, voy a poner esto a un lado. Voy a buscar un tomate, cortando algunos pedazos para mezclar. Voy a llevar el tomate para licuarlo. Aquí ya tengo el tomate. Voy a pasar a colar. Este tomate tiene un alto contenido de agua y antioxidante chica. Es una buena opción para regular la producción excesiva de acné y la grasa en la piel, en la obstrucción de los poros también. De modo que disminuimos el aspecto de espinillas, puntos negros, si usted tiene grano en la cara. Ahora ya tengo colado el jugo de tomate. Tengo las dos cucharas de jugo de batata, de jugo de papa. Así que aquí tenemos el jugo de tomate y voy a mezclar con dos cucharas. Voy a mezclar muy bien y ahora voy a buscar mi próximo ingrediente. Aquí tenemos nuestro tratamiento para eliminar y quitar manchas oscuras de la cara, manchas de paño, manchas de melasma, aquellas manchas encarnadas que tenemos. Y este tratamiento, esta mezcla es muy fácil de usar, chicas. También voy a estar usando una pizca bien simples, así, de polvo de cúrcuma. Ahí lo tenemos. Voy a mezclar estos ingredientes. Ahora voy por mi próximo ingrediente que sería el limón. Voy a exprimir y voy a usar una tapita. Voy a mezclar estos tres ingredientes y voy a mezclar bien. También voy a usar una tapita o cucharita de agua. Una cucharita de agua. Voy a mezclar muy bien estos ingredientes. Esta es una mezcla, un tratamiento, una receta muy fácil de aplicar, muy fácil de usar. Y ahora voy a enseñarles cómo ustedes van a hacer la aplicación, su uso, su conservación. Nuestra receta ya está lista. Aquí ya tengo la mezcla, chicas, y déjenme explicarles cómo lo vamos a aplicar en estos rostros. Ustedes van a usar un cotonete. Escríbanme aquí en los comentarios cómo ustedes le llaman en sus países. Hisopo o cotonete y o estas almohaditas o estos círculos de algodón. Ok, chicas. Ustedes van a aplicar esta mezcla sobre la mancha, sobre la mancha que ustedes tengan en la cara. Ahí usted va a hacer la aplicación de esta manera, así, dando movimientos circulares, no con fuerza. Están viendo que yo tengo las manchitas de melasma. Yo les expliqué a ustedes que consigo aclararlas, eliminarlas por completo. Yo estoy sufriendo ahora, chicas, con las luces o si me expongo mi piel sin protector solar al sol, ya estas manchas se oscurecen. Así que siempre estoy constantemente aclarando y eliminando mis manchas. Ustedes van a aplicar así. Van a humedecer el algodón. Aplicar sobre mi mancha. Así. Puedo estar reutilizando también dos. Aquí ya tenemos una. La dejo sobre mi mancha. La dejo sobre mi mancha. Y ahí. Si tienen mancha en esta parte del labio, así como yo tengo la aplicación, solamente en esta parte. Tienen alguna mancha también en la frente, solamente en esa parte, chicas. Ahí voy a dejar por 20 minutos, si ustedes consiguen. Si no, 10 minutos. Escuche bien, si en caso que usted use esta receta y deje toda la noche, no necesita ponerle limón, ¿ok, chicas? Porque no podemos dejar el limón toda la noche en la cara porque puede causar irritación en su piel. Así que usted va a quitar el limón y simplemente va a hacer los otros ingredientes. Ahora, si usted decide hacer esta mezcla toda la noche y dejarlo por 20 minutos, ahí sí que vamos a necesitar de enjuagar nuestro rostro. Una vez que usted lavó su rostro, seguidamente usted va a estar aplicando el aceite de rosa mosqueta, chicas. Adicionen esto y usen en su rutina facial de todas las noches porque el aceite de rosa mosqueta rejuvenece la piel, aclara mancha, cicatriza heridas de acné, reduce las líneas de expresión, va a rejuvenecer, va a renovar su piel. Dos gotitas de aceite de rosa mosqueta, va a fricionar sobre su mano calentando este aceite y usted simplemente va a pasar de esta manera, ¿ok? Sí o sí, todas las noches, mañana por la mañana, va a ver cómo esa piel va a quedar renovada. En este canal hacemos los tratamientos por las noches, ¿sabe por qué? Porque nuestra piel renueva, las células se renuevan y vamos a despertar con un rostro más renovado, más joven y sin manchas, ¿verdad? Y listo, chicas, a dormir. Compré exclusivamente este frasquito para guardar este restito de remedio casero, así que lo voy a estar guardando aquí. Este es el remedio de los dioses, chicas, así que esta mezclita lo vamos a guardar solamente en el refrigerador y les cuento que esto les va a durar por 10 días de tratamiento que voy a hacer todas las noches, solamente al día siguiente. Al día siguiente, ¿qué usted va a hacer? Usted va a lavar su rostro, va a hacer su limpieza facial, va a hacer su skin care habitual, como de costumbre. No se olviden que también el cuello necesita de cuidados. Aquí le voy a dejar el video de la semana pasada, un video espectacular con los tres pasos principales y básicos para nosotros tener resultados para comenzar a eliminar las arrugas y la flacidez del cuello y la papada, así que vayan a verlo, chicas. No se olvide, usted deberá de aplicar su protector solar factor, sin cuenta, porque el protector solar va a protegernos de los rayos del sol, de las luces, teléfonos, de las luces de las pantallas, del calor del fuego, porque todo esto afecta y provoca a que nuestras manchas vuelvan a salir, porque nuestra piel va a quedar sensible, así que nosotros tenemos que proteger. Un abrazo muy especial para todos mis suscriptores y para los nuevos también. Los espero hasta el próximo video. Bye!